Varias Es que mientras no se sienta amenazado Yo no sé Que bonito Se va a perder ya en el Gente de la neblina Que hubieran sido unos 10 15, 20 Y que anduvieran con niños Estaba bonito La pachabamba Oh boy Brrr Brrr No, 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 no. No, 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 no. Acordaré que aquí no hay doctores, no hay médicos, no hay hospitales, no hay nada. Ahí está, ahí viene, ahí viene. Eso es lo que necesita ella. Echarla. Sáquenla a ver si es lo que necesita. Esa es comida. Es comida para el zorro, él va a comer lo que la vez está tirando. Eso es lo que él quería. Qué bonito. Te va a atacar si no te mueves de ahí. Vos también sentís ya, ¿verdad? Yo cansancio. Por eso. Zorrita, veníte, no te lo lleves. Oh, oh, oh. ¿Qué es eso? Melocotón. Pues eso, lo que le puso mucho, demasiado, de mal. Eso te puso mal, fue demasiado. Si hubiera comido mandarina, le hubiera sido diferente. Ya le llegó el olor a tu comida, mira. Oh, oh, oh. Qué bonito. Como la alimentamos por eso, que no tenemos más comida. Que se coma a mí, melocotón cocido. Este. Ve si. ¿Qué? Ok. Como tenemos que llegar. No, yo sí voy a seguir. Dale pues. Vámonos. Ya, vámonos. Ya, vamos a ver si comer. A ver si viene el zorro. Yo creo que sí. No, nosotros. ¿Cómo le brindamos el zorro? A nosotros. Yo pensé que ellos eran adhesivos y que atacaban. Usted lo agarra y se muerde. ¿Y si fuera un lobo? Ariscos. ¿Y si fuera un lobo? El lobo solo sí se va por la olla. Dice que no hacen nada. Si es en manada, sí. Si es en manada y es una sola persona, ahí sí. Ahí va, mira, ahí va. Ya la sintió la comida a la vez. Mira, ahí va. No, yo digo que los animalitos silvestres mientras no se... Mira, buen olfato tiene, ve. Qué bien, Bessi. Bessi, qué bien. Le sirvió alimentación para el animal. Yo sé que por eso lo hiciste. Ay, no. La Nayaya es otra que quiere arrepentirse. Yo creo que ya te querés quedar aquí. Ok, Nayeli. Dos opciones. Aquí nos podés esperar. Vos continúas con nosotros. Viste con el zorro. Los guerreros. Ajá, vos podés esperar que llegue la familia del zorro. Y cuando llegue te va a decir... Mmm, aquí se hay carne. Y te va a comer. Pero no te preocupes que va a ser para... Parte de la cadena alimenticia. Ojitos tan grandes tiernos. ¿Ah? Ojitos tan grandes tiernos. Ajá. Se repite la historia del cuento. Ajá. Ajá. Ya se sentó otra vez. A ver si hay. Ay, no. Dios mío. ¿A cuántos metros visualizaste la cabaña? A ver si... Mira que hay un atajo, eh. Aquí hay un atajo. Vaya, aquí tenemos un problema. ¿Cómo se ve? Tenemos este de acá. Y tenemos este de acá. Entonces. Este puede ser un atajo. Para llegar allá. Y este es el camino que supuestamente tenemos que seguir. Pero hay dos atajos. Porque esta es la continuación de este atajo que viene aquí. O sea, aquí estamos en una cruz calle. Por eso es que dicen que no nos salgamos del sendero. Hermanita. Con la nieblina. ¿Ya no aguanta? Sigue. Bien. Bien, sí. Y viene siguiéndonos. Ok, Saray. Ajá. Díganos algo. Ok. Dicenme, ¿allá vamos a borrar qué hora es? ¿allá vamos? ¿allá vamos? Ok, las 3 p.m. de la tarde. 3 p.m. Apenas llevamos aproximadamente... 40 minutos caminando. 40 minutos. Dijeron que estaba... Depende de la velocidad que llevábamos nosotros. Del ritmo a 45 minutos. O una hora y media. Entonces. Aquí no puede esperar perfectamente bien. Mira, el zorro está hambriento. El zorro te puede dar la bienvenida. El zorro te puede dar la bienvenida y la gracia. Junto con su familia. Porque la familia de él no es que también está hambriento. Y él. Y él. Lolo. 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 Lolo te puede dar la gracia. Así que. No. Yo la voy a comer. No, atajo, atajo. No, cuando se me lleva. Mi olfato me dirige hacia las chicas. Esto que se ve que está marcado es porque la gente a veces por acá camina. Porque obviamente ya es dar la vuelta. Y el cambio aquí es de un poquito más. Parece que por ahí gira. Sí, aquí y da la vuelta. Ay, qué rico. Ay. Pero mientras sigamos. El zorro. No, no pasa nada. No nos perdemos. Usted no se preocupe que cuando anda con la plaga. Todo sale bien. No se pierde uno. Esta salida la primera vez. Uy, a la máquina de la mona me ha traído. De veras. Aquí era yo yo. Con oxígeno. O hierba santa. Ay. Se cayó. Ay no. La Daniela no puede. Ya no puede. La veo en las últimas, la Daniela. El cansancio. El cansancio es mental. El olor también es mental. Ahí llegamos ya al camino. El miedo no fue miedo. Pero vamos a hacerte si miramos un palo. Una piedrita me quería botar. Son las zorras, acaso. Él sí viene por el camino. La fuerza es del zorro que lo tenés yo. ¿Qué sentís en este momento? ¿Desesperación? ¿Sentís que no podés respirar? ¿Sentís que vas a desmayarte? ¿Sentís que quieres vomitar o ya no? ¿Sentís un vagón de ánimos? ¿Sentís? ¿Sentís sueño? ¿Cierto? Ya se puede ver. No, ahí se mira la sombra. No. ¿Nadie ve eso? Yo sí lo veo. Ahí está, ve. Aquí está, ve. Ahí está la sombra. Yo veo una escalera. Llegando ahí podemos decir misión cumplida. Así que a ver si tenés dos opciones. Seguí, ya te quedás. Yo quisiera saber si esta está a 5.000 metros, por lo menos. 5.100. 5.100. Bueno, entonces está a 5.000. Por lo menos decimos, hemos llegado a la altura de 5.000. ¿Cuál es el vehículo, camarón? Yo creo que 4.800 es lo más alto que hemos subido. Que fue en la segunda vez que subimos a Colombia, pero no al Cucuy. O sea, la segunda vez que subimos al Cucuy, pero por el otro lado. ¡Qué pisiones! Es que nadie ve nada, Bojoana. No sé si llegaste acá, ¿te ha cumplido tu reto? Sí, un nuevo reto. Hemos subido 300 metros más de lo que ya nuestro cuerpo soportó. Perdón. Pero la diferencia es que este camino está perfecto. Para los caminos que hemos andado nosotros cuando hemos subido a esos picos. No sé si. No. Eso. Daba a ustedes, subía como de aquí donde va la Joana, ya no podía subir. La primera vez. Porque había rocas o bordos que uno tenía que subir. De esta hasta de este. Yo los vi cuando se fue. Entonces cuando uno se esfuerza para subir allí, ahí sacaba la energía. ¿Se acuerda? Porque la primera vez se subo perra. No, pero este camino está bonito. No, yo digo en Colombia. Sí. No, es que tenemos compañía. Ajá, nos van a cuidar nuestro zorro. No te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Zorro, no te lo lleves. Ojalá vendan un cafecito o algo para aliviarse. Un té de cocaína. Sinceramente. Un bordo de agua. Ok. Yo aquí veo otro atajo. Yo voy de ahí el atajo. Mejor aquí a lo recto. Yo aquí veo atajo. Eso quiere decir atajo. Si quieren suban ustedes por ahí y nos cuentan cómo se siente. A ver qué pasa. Ok. Allá nos vemos arriba. ¿Quién se ve? Nada. Pero hay dos atajos. Aquí. Que hay uno, que hay otro. Yo creo que este es más corto. Sí. ¿No? Sí. ¿Qué es el solzador? ¿Te podés quedar aquí, Daniel? No hay ningún problema. Que yo solo cansancio. Por eso, para que descanses. Yo falté poco. Es un lío peor. Sí, esto está bien suave. Esto está suave para lo que hemos hecho nosotros. Sí. ¿Con ese? Llevaría cuatro. ¿Cuánto? ¿Qué cuatro qué? Cuatro de escalar así. ¿Cuatro qué? Porque dos veces en Colombia. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? ¿Cómo se llama? Picos. Oh, cuatro picos, Nayeli. Sí. Nayeli, cuatro picos. Dos de Colombia. Uno de Chile. Y uno de Chile. Y uno de Ecuador. Y uno de Ecuador. Ahí la. A ver. Sí, ahora. Próstenme el dedito. Próstenme el dedito. Préstame el dedito. Ah, qué señal. Ya ven, que hay una antena parabólica. Agilo, no vino. No. No.